En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que los invita a reconocerlo en cada uno de nuestros hermanos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un somalitano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y ventó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los vio al dueño del albergue, diciéndole, Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley, y Jesús le dijo, Ve y procede tú de la misma manera. Contemplando esta imagen del San Alberto Hurtado, quien también, tras los pasos de Jesús, supo conmoverse ante la realidad lacerante de los más pobres y excluidos de la sociedad chilena de hace más de 70 años, también nosotros hemos de hacernos seriamente esa pregunta. No basta con saber quién es el prójimo. La respuesta es evidente. Los estudios sociológicos y las estadísticas nos muestran las antiguas y nuevas pobrezas que prevalecen en nuestro ambiente. La pregunta es, ¿quién es capaz de portarse como el prójimo como corresponde a un verdadero samaritano? ¿Quién como Jesús y Alberto Hurtado es capaz de detenerse? Y detenerse precisamente porque empatiza hasta el punto de sentir como propia la cruz, el dolor de tantos sufrientes y marginalizados. Esa genuina compasión es la que hace falta en el Chile de hoy y por eso pedimos a Jesús que seamos capaces, al comenzar este mes de octubre, un mes en que nos volcamos en a veces muy diversas iniciativas misioneras, en privilegiar a aquellas que vayan en pos de los más marginados, de las personas solas, de los que suelen ser aquellos que están heridos a la vía del camino, invisibilizados a la atención de muchos. Que el Padre Hurtado nos impulse aportarnos como próximos desde una genuina caridad y compasión con tantos que nos necesitan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sube uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que nos impulsa a la solidaridad en concreto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.